Los equipos de la Bundesliga han presentado casi todas sus equipaciones para la temporada 2022-2023 y en este video de Superland Super Bayern aquí con mi amigo Alan López de Ciudad de México vamos a estar con la parte 2 de la video reacción, opinión, análisis, ranking top como quieran decir de las camisetas de los equipos de Bundesliga Alan mi amigo que tal como has estado, bienvenido otra vez a este Tucano Super Bayern un gustazo tenerte acá con nosotros de nuevo Muchas gracias Ricardo por esta invitación feliz de ya hacer esta segunda parte la verdad es que estamos viendo camisetas de la Bundesliga que dejan mucho que desear otras muy buenas, otras con cero creatividad pero pues bueno todavía nos faltan varios equipos a darle a darle yo, encantado de estar aquí en este buen canal Super Bayern Gracias mi amigo, gracias por aceptar la invitación de nuevo la vez pasada la pasamos súper bien nos quedó un poquito largo el video, vamos a ser sinceros pero es que, bueno, yo sé que vos sos coleccionista, yo soy coleccionista entonces entre coleccionistas nos entendemos en qué cosa más bonita que las camisetas de fútbol ya sin ser tan, pintarnos tanto de los colores del Bayern pues nos gusta el fútbol, pues nos gustan las camisetas y queremos hablar acerca de ellas gracias de nuevo por estar acá Alan y a todos ustedes al otro lado de la pantalla gracias por aguantarnos en otro video por estar aquí acompañándonos, ayudando a crecer este proyecto que es Super Bayern, la invitación como siempre a si les gusta el Bayern de Mieles y les gusta este tipo de contenido nos apoyan muchísimo cuando se suscriben, cuando nos comparten cuando nos dejan un buen me gusta de verdad que todo eso nos motiva mucho, pero mucho a seguir adelante un comentario un comentario para que los comentarios que también que los dejen ahí en la caja de comentarios las opiniones, de qué opinan el video y yo seguramente lo vamos a tener aquí disponible la primera parte y que nos digan cuál es su preferida cuál es la que de plano su preferido su top 10 del primer video así es mi amigo entonces no le damos más larga nos habíamos quedado o íbamos a iniciar con el Hertha Berlin el equipo patrocinado por Nike bueno, presenta su camiseta de local tradicionales, colores blanco y azul Alan, en este caso predominando el blanco con unas barras en azul que vemos que no son unas barras completamente un color sólido tienen unos diseños como unos cuadrados unos triángulos, unos círculos el patrocinador de Nike en negro puños en negro cuello en negro el tradicional logo de Hertha Berlin qué te parece mi amigo te gusta, no te gusta no, no me gusta no, no es intrascendente tanto el equipo como la camiseta me parece que el Nike se pierde totalmente no hay un contraste entre la palomita azul y negra oscuro con oscuro no se ven por ahí nada más se ve la puntita que sale resalta con el blanco caso contrario con la bandera del Hertha Berlin que a mí me gusta mucho ese escudo no es un redondo no es un escudo es algo que rompe es una bandera es algo totalmente de los hinchas el hincha que es el que porta la bandera me gusta mucho el escudo del Hertha Berlin y ese outline que le hacen sobre la línea azul para separar para que no sea una cosa que no lo hacen con la marca cosa que sí lo hacen con el patrocinador y pues lo que no te gustaba lo que nos decías en la primera parte que no te gusta esta onda de los hombros que es un color y que te rompe muy college no sé creo que no no hay no es una buena propuesta no me encanta no me la compro ah sí yo también me subo a ese barco no la compro no me termina de gustar y no me gusta ese así que lo estoy viendo ese diseño que tienen en las barras de verdad que siento que tienen muchos peros más peros que más en contra que pros entonces de verdad que no no me subo a este barco y Hertha Berlin no te compro tu camiseta la segunda mi amigo te voy a decir de primas a primeras me parece una camiseta de de entrenamiento no me parece para nada una segunda equipación así no creo que ni siquiera deberíamos de pasar tanto tiempo a la discusión de eso y la tercera suspiremos reamos para no llorar sí sí me dolen los ojos ya listo le damos un 1 sí de verdad siendo y porque un 1.5 porque lo estamos partiendo 0.5 0.5 0.5 así de verdad un 1 pésimo pésimo lo que hizo Nike con Hertha Berlin esta temporada vámonos con el Hoffenheim patrocinado por HOMA la camiseta de local una camiseta en azul su patrocinador en blanco ¿te gustan esas holas? sí sí la azul la de local está está cool la verdad es que me recuerda la anterior del Bayern la blanca con el las grecas del de las montañas bávaras ah tienes razón nada más que en en negativo más bien en negativo como totalmente cambiado la nuestra era blanca con las líneas en azul marinas al revés exacto en negativo ¿no? completamente de acuerdo con eso la verdad es que no es un diseño como teo encantador no me gusta me parece más que pudo haber sido una tercera equipación o una segunda más que una primera está bien mira si me gusta bueno vamos a ver que cumple su función la segunda nos vamos con esto color amarillo mostaza bien ralo muy dormund sí no sé bueno puños de negro cuello de negro patrocinadora de negro todo en monocromático esos que mira con dos tres tequilas y si la veo sin lentes y muy de lejos siento que es el dormund te digo no amarillo dormund no pero no me termina de gustar y esos rayos esos raguños no sé qué son no sé qué son la tercera está cool vámonos con la tercera equipación este una camiseta negra monocromática dos tonos de color perdón dos tonos de color qué es eso azul fluorescente sí es como azul cielo ¿no? algo así exactamente como azul cielo pero tiene un tonito como fluorescente me gusta pero no es cuello polo ¿verdad? no creo que no es como cuello cuadrado sí pues me gusta me gusta más esta como para una segunda equipación fíjate más que para la tercera y la segunda sí coincidió sí dejémosla no sé guardada en algún lugar donde nadie la pueda a ver cuánto le damos siete me gustó creo que la primera y la última la primera la local y la tercera son buenas la de la de local es mala la de visitante es buena la tercera es buena les doy un siete sí más o menos por ahí tienes razón un seis les daría yo en términos generales vámonos con el Mines que está patrocinado por Kappa mira ya bueno ya te voy a decir algo muy particular con estas camisetas patrocinadas por Kappa dos tonos de rojo publicidad en blanco patrocinador en blanco un detalle dorado en los puños y en el cuello en la parte posterior el logo del Mines dos colores tradicionales ¿te gusta? ¿no te gusta? me gusta me gusta porque es muy este simétrica es como simetría axial me parece que se llama ya no recuerdo bien el patrocinador no sé la verdad es que no Hugh Merlin no lo conozco no sé si sea el color original o haya cedido su tono original a blanco no lo sé pero combina me parece que no combina me parece que Kappa es un buen diseño me parece que esos vivos en dorado están bien si me gusta a mi me gusta la combinación de los rojos también ese detalle lo que estás diciendo ese diseño que es como un triángulo invertido y luego pasa a otra otra parte en otro color está bonita pero si nos vamos a la segunda mira me gusta la segunda aquí están los colores del patrocinador que estás diciendo que se ve interesante se ve bonita la combinación del gris blanco el rojo el amarillo y el azul le gusta me gusta porque es el mismo diseño pero en blanco ese es el pero que yo quería poner o sea póngale un poquito de creatividad un poquito de mente porque si vas a estar presentando los mismos tres diseños y solo le vas a estar cambiando los colores es como pues chica y los diseñadores gráficos para qué les están pagando para esa gracia dígame dónde mando mi currículo ya me dan a mí también la plaza en capa o sea el diseño está bonito de que está bonito está bonito los dos diseños están bonitos pero el copiar y pegar yo no soy fan de eso y justamente es lo que sucede con la tercera equipación que la verdad está bonita pero es un desgraciado copiar y pegar por eso eso es lo que mata es lo que mata este diseño la combinación está bonita y todo eso pero sí yo no soy fan del copiar y pegar pero hay muchos clubes que hacen copiar y pegar pero debe ser así porque como te digo los diseñadores hay gente que nos partimos el lobo veneno voy a sacar mi veneno este sí creo que digo el diseño es bueno pero sí creo que ese punto de vista de que sea el mismo diseño el mismo diseño y solo cambio colores creo que a la gente de Mainz le va a caer como bueno cuál me gustó la blanca me compro la blanca y no más porque es la misma es la misma camisa pero fíjate que bueno qué particular la local y la visitante chulísimas me gusta mucho la tercera no tanto pero por el copiar y pegar yo les iba a dar un 8 pero solo por eso les doy un 6 sí yo también les doy como un 6 pero yo creo que digo no sé cómo sea la calidad en versión alemana en versión Bundesliga pero capa es muy mala o sea la calidad de capa al menos lo que yo llegué a ver aquí en México de los equipos de primera división en México que usan capa terrible terrible pero al grado de que los escudos se caían así o sea tú la usabas la lavabas dos, tres se decoloraba y el escudo literal se caía a pedazos ese dato no lo sabía no lo sabía capa es muy malo no sé si sea por la producción no sé latina o qué sé yo bueno mi amigo vámonos a la siguiente puesto el Arbe Leipzig los toros del reto madre mía por dónde comenzamos los ojos por dónde comenzamos vamos a ver de por sí la camiseta no podemos decir el color predominante creo que blanco rojo y gris bueno pero seamos honestos este es el estilo que siempre ha usado la marca son fieles al estilo vaya eso sí son fieles al estilo creo que la marca del toro rojo es eso yo quiero innovar deportes extremos tiene tiene fama por deportes extremos pero y fíjate que curiosamente lo que estás diciendo porque en el cuello se alcanza a leer nosotros somos Leipzig o sea como quien dice me da igual lo que opinas me parece una camiseta me parece una camiseta distintiva la verdad la vida de lejos y decir sí esto es el Leipzig más con el patrocinador de Red Bull ahí en el pecho o sea no hay pérdida como primera se parece mucho a las camisetas anteriores de Leipzig eso es algo que nosotros porque somos del Bayern y dices bueno ok pero si tú ves un partido de hace un año o año y medio de Leipzig en Bayern la camiseta es muy similar a las de los años anteriores entonces como coleccionista dices oye tengo tres camisetas indifiendo en Nike que sean como muy iguales sí y vamos de nuevo a lo que el detalle que mencionaba eso que está haciendo Nike esta temporada haciendo ese óvalo círculo no sé cómo decir media luna en la parte de arriba aquí casi no se nota como en otros diseños como que aquí es muy muy sutil en otros pero ese detallito rojo que le pusieron la verdad es que no sé me parece más una camiseta una tercera equipación fíjate le quitas al patrocinador del Red Bull y creo que era una tercera equipación perfecta no la veo como una camiseta de local pasemos a la segunda pues color rojo predominante unos trazos verticales horizontales haciendo forma de cruces muy Leverkusen ¿no? sí la razón definitivamente se mira la mirada de primas a primeras y yo veo el Bayern Leverkusen y la tercera muy Frankfurt vamos a llegar ahí permita vamos a ver los puños y la camisa me recuerdo una camiseta de los puños y el cuello perdón me recuerdo una camiseta del Bayern de la temporada 2013 14 si bien recuerdo cuando creo que es cuando se retira Rivery no creo que fue la temporada de la segunda temporada de Guardiola es la tercera temporada de Guardiola porque la primera es la azulgrana después viene la esa que te digo sí no viene la azulgrana después ¿qué viene? no recuerdo viene la que sigue después sí 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 por ahí sí te entiendo que es rojo vivo exactamente exactamente sí ¿cuál es? esta camiseta pues no sé si a la gente de la EPS le gustará pero a mí no me gusta la verdad otra camiseta de de entrenamiento lo veo así me parece también que el logotipo tanto de Nike como del equipo están bien abajo debería estar un poquito más arriba en fin y si nos vamos a la tercera otro va a ir Leverkusen a mi gusto particular no me gusta esta camiseta para nada no creo que el mismo la misma textura nada más que con vivos en rojo la otra era en guinda con fondo rojo este es en negro con rojo si sobresalta mejor pero no definitivamente me parecen copias chinas fíjate así diseños chinos que vos vas al mercado de tu localidad y los miras ahí no me gusta ninguna de esas no hombre pero eso es demasiado no no ¿puntuación Alan para estas tres camisetas? yo le doy como un tres sí definitivamente muy malo o sea si no muy mal cero ideas a esta esta camiseta ok mi amigo vámonos con el equipo del Schalke 04 que regresa a la Bundesliga para esta temporada la camiseta de local típica azul real detalles en blanco patrocinador en blanco detalles en el cuello en blanco un cuello en B ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿la amas? ¿la odias? si me gusta me parece que es un buen diseño creo que si tratan de de hacer algo diferente si 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 me gusta te diré que yo la veo un poco sencilla un poco simple esa publicidad Mainauto no sé la veo bien sencilla Alan de verdad la siento extremadamente sencilla esta camiseta pero es que es clásica ¿no? o sea tenemos que también para los estándares del Schalke si es que tenemos que entender que a lo mejor como fans del Bayern tú quieres ver algo como muy wow ¿no? pero cuando te centras en el equipo y tú ves su historia pues esa es muy clásica podría ser creo que aquí Adidas no se mete en camisa de once varas le pone unos vivos en blanco por aquí por la axila todo en blanco y azul y ya me parece que sí está bien cumplidora sí 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 la verdad es que es pesadilla bueno y nos vamos a la camiseta la segunda equipación una camiseta en blanco con detalles en azul me gusta está limpia respeta la tradición del Schalke blanco con azul se ve que se ve que es un positivo y negativo me parece que tratan de respetar me gusta sí 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 a mí no me gusta realmente siento que fuera una camiseta antes del partido la verdad me recuerda algunas camisetas del Bayern Múnich de otras temporadas la siente extremadamente simple y sencilla a la publicidad esa de Mainauto no sé le hubieran puesto algún cuadrado detrás algún rectángulo para hacerlo un poquito darle un poquito más de detalle pero bueno como vos decís tal vez respeta los colores de la tradición del Schalke yo honestamente no estoy familiar y todo con eso no me gusta esa camiseta ni la local ni visita me gusta y si nos vamos a la tercera equipación mi amigo pues un verde menta detalles en azul me parece que está bien el color porque es un color contrastante creo que de la oscuridad que podría ser el azul marino de la local a la blanca que es totalmente la luz el punto medio creo que ese color está bien decidido me parece que la van a usar en partidos de época no sé cuándo la vayan a usar pero si me gusta yo le habría puesto el escudo del Schalke en una sola tinta con el azul marino y el blanco lo dejo calado pero no sé esta camiseta no me gusta para nada y si te fijas es la misma camiseta del local solo que en verde es la mismita cambia cambia el detalle el detalle de las axilas si el cuello es el mismo cambia el detalle de las axilas y el cuello no el cuello es el mismo el cuello el cuello es el mismito ah cierto si solo que es azul nos quisieron colar otro copiar y pegar y viste te lo detecté no hagan eso por favor hombre sean honestos sean serios entonces yo de verdad que creo que le voy a dar un 2 a todas estas equipaciones no me gustan no yo si le doy un 7 me parece que si a mi si me gustan estas camisetas del Schalke creo que soy yo soy como más purista mientras más limpio me agrada y aquí creo que las 3 son limpias no eso si pero no de verdad bueno pasemos a la siguiente pues vamos a presentar las camisetas del Stuttgart la primera equipación una camiseta blanca que tiene al fondo unos detalles de la ciudad de Stuttgart debe de suponer no sé es una catedral si es como la ciudad así es el patrocinador está el estadio está un edificio varios edificios una cúpula por aquí si si es totalmente la ciudad de Stuttgart y eso está bien para un fan que realmente los equipos de Bundesliga a diferencia de otros equipos tanto por ejemplo en México así hay un equipo por región y el hecho de que usen esto propio de la región si hace una un match con la gente por la ciudad si me gusta a mí me gusta la verdad que me gusta mucho la veo limpia los detalles esos de la ciudad también siento que fuera como una versión especial no propiamente una camiseta como tu primera equipación pero me gusta me gusta está muy bonita muy grande muy invasivo el patrocinador de Mercedes Benz pero fíjate que siento que está bien hecho porque el Mercedes Benz está como en sus tonos como que fuera metálico como que fuera el mismo auto pero le pusieron esa revuelta la verdad siento que no le mata tanto a la publicidad tiene unos detalles arriba también en la parte superior de los hombros sabes que es lo que no me gusta que el digo no sé si sea por la inclinación de la camiseta no sé el logo de Mercedes Benz es un poquito más grande que el del Sturga entonces eso no está bien o sea digo evidentemente incluso la nuestra digo si tú puedes enseñar la T es una mega T y estos son escuditos no no podría no tengo ni con qué decir retiro mi comentario bueno mi amigo vámonos a la segunda equipación una camiseta que predomina bueno vamos 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 ya nos están colando más copiar y pegar aquí ya no me está gustando eso bueno una camiseta que predomina el negro y el rojo unas franjas horizontales el patrocinador de Mercedes Benz en blanco en esta ocasión el patrocinador de Jaco en blanco como que no se decidieron no como que la propuesta era líneas rojas negras Mercedes Benz dijo no me gusta a mí lo pones en fondo blanco y con el resto de la camiseta es lo que se te pega la gana creo que no 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 está muy vistosa creo que no parece un cono de esos que ponen en la calle yo te voy a decir que a mí me gustan las combinaciones de las camisetas así en rojo y negro horizontales me recuerda un poquito aquella de Alemania del 2014 la de visitante por supuesto que aquellos los tonos eran diferentes el rojo era diferente aquella es una camiseta preciosa Alemania 2014 no la de la goleada del 7 a 1 contra Brasil es una camiseta roja si como puedes olvidar eso bueno mi amigo mientras recuerdas este siento que no la terminaron de hacer bien intentaron hacer lo mismo de colocar en la parte del fondo no alcanza a ver bien de qué se trata si es la ciudad de Stuttgart o algo ahí del Estado Federado es como un 50-50 la odio y la amo esta camiseta no sé tendría que verla ya me acuerdo sí ya me acuerdo pero son demasiadas demasiadas líneas sí tal vez por ahí se va tal vez por ahí pasa el tema ahora te digo 50-50 es una relación amor-odio con esta camiseta y bueno vámonos a la tercera equipación la tercera es una chulada está bonita está muy pero muy bonita muy muy elegante la misma textura de la camiseta de local pero no sé si es gris o es blanco pero me gusta me parece que es como gris me gusta mucho me gusta este tipo de combinaciones una textura sutil y mucho contraste ¿no? la negra me parece que esta es la mejor de las tres lo único que no me gusta de esta colección de las camisetas de la Stuttgart es que abusaron mucho del mismo del mismo template del fondo de la misma ciudad no se hubieran puesto otra cuestión por ahí o sea lo pones una vez está bien es innovador se mira interesante es diferente pero ya ponerlo en las tres mismas camisetas es como la negra está preciosa no te voy a decir que no está muy pero muy bonita pero si ese detalle de estar poniendo la misma cosa en las tres camisetas me parece bastante repetitivo pero aún así le voy a dar un 7 picando a 8 bueno pero a ti te gusta la blanca del Valle que parece el Madrid entonces que podemos esperar que podemos esperar bueno 7 de 8 yo le pongo un 8 me parece que la camiseta de local es buena la camiseta se debe mi forme la camiseta de visitantes si les mete el pie pero creo que no no la usaría mucho bueno mi amigo pasemos al siguiente la Unión Berlín el líder actual de la Bundesliga wow las chivas borrallas del Guadalajara bueno una camiseta rayada blanco y rojo el nuevo equipo característico de la Unión Berlín el Adidas con un reborde en rojo y pues no hay mucho más de que hablar ojo la playera clásica de la Unión Berlín es totalmente roja si tiene razón tiene razón pero en este caso se decidieron por una camiseta así de ese tipo que te parece esta camiseta Alan no me gusta no te gusta no no me gusta creo que para ser una camiseta de la Unión Berlín que si creo que rompe demasiado con la tradición de la Unión Berlín insisto era totalmente roja no sé que tanto le haya gustado a la gente de la capital berlinesa pero no sé creo que si rompe mucho con un equipo que es muy muy tradicionalista no sé no me gusta y no me termina de encantar del todo creo que abusaron demasiado del rojo tal vez el patrocinador principal lo hubieran colocado en otro color el Adidas también en otro color creo que esos detallitos lo hubieran hecho que se viera un poquito a mí me gustan las camisetas así blanco blanco y rojo a rayas así como las que utilicé en el video anterior no sé pero no me termina de encantar creo que abusaron demasiado en eso y nos vamos a la segunda equipación Alan una camiseta color arena así como habías dicho de las otras camisetas aquí me gusta el hecho de que el escudo esté en un solo tinta porque bueno si hacemos una contabilidad de colores del F1 son amarillo blanco negro rojo amarillo blanco negro rojo son cuatro colores y aquí lo aterrizaron a uno esa es una buena idea el color arena no lo pasas sí no veo cuál es la relación con un estado de la capital que no tiene no tiene playas que no tiene ninguna costa pero bueno tienes razón la verdad que a mí ese detalle del logotipo así solo dos colores no me gusta la verdad siento que pudieron haber hecho algo diferente jugar tal vez un poquito más con el logo tal vez poner alguna versión tradicional del logotipo del Union Berlin no sé creo que ahí se quedaron cortos y esta camiseta siento que fuera una pijama lo veo parece una pijama de dormir así no me gusta para nada y nos vamos a la tercera muchas cosas que sí caray creo que por donde comenzamos si hubiera dejado la camiseta negra hubiera estado preciosa definitivamente pero esas rayitas así en vertical siento como que estuvieran en una nave espacial viajando y algo así y es algo muy Star Wars el cuello o esa combinación de rojo de las tiras rojas de Adidas el cuello me recuerda que a camiseta de Manuel Neuer de la temporada 2015-16 que cuando se nos lesiona Neuer y que quien estuvo a la meta fue Ulrich y que Benzema se quedó dos goles en el Santiago Bernabéu y en David Sarena así eso malos recuerdos malos recuerdos entonces esta camiseta de la Unión no te la compro ni para nada y el logo sí no ninguna la compro sí no de verdad creo que ninguna una puntuación de cuatro creo siendo siendo amables con los amigos de la Unión Berlín no me gustan ninguna de las tres equipaciones le doy un dos sí de verdad que bueno estamos siendo muy amables con los amigos de la Unión Berlín y nos vamos con el Verden Bremen que comenzamos fuerte el equipo de Pizarro el equipo de quién Pizarro ah sí Pizarriña ay comenzamos fuerte con la camiseta de local Alan Verde y Blanco me gusta te voy a decir por qué me gusta me gusta que es un degradado de alto contraste digo para los que no sepan de esto se utiliza mucho en serigrafía cuando tú quieres hacer un degradado en serigrafía no lo puedes hacer como tal tienes que hacer un alto contraste y haces este tipo de puntitos que se ven ahí y sí me gusta creo que juega mucho con lo que es del rombo del escudo del escudo podría ser sí entonces me gusta por eso a mí no me gusta la verdad te diré que eso me recuerda a pedazos de esparadrapos desde el hospital así de verdad que no te la termino de comprar normalmente la camiseta del Verden Bremen siempre ha sido verde completo con detalles en blanco pero esta no me termina de gustar mi amigo y pues no no te la compraría la verdad me gustaban más las versiones anteriores y en cuanto a la camiseta de visitante uy que fea sí está bonito que sea está bonito que sea como todo liso todo pero el color aderezo de sándwiches sí echado a perder esos que ya se están echando a perder sí ya está pasando y ese color verde que tienen las mangas o esa de verdad que no no la termino de de pasarme sí de pasarme amigo y ahorita pues bueno creo que el Verden Bremen no tiró segunda tercera equipación entonces una nota de dos la verdad siendo sí no dos tres sí uno sí de verdad no ya estamos llegando como parece que a los últimos equipos de Bundesliga como que ya no hay ánimo de diseñar vamos a ver si el Wolfsburgo no nos decepciona y pasemos a la camiseta de los lobos la que pasión del local tres colores clásico clásico del Wolfsburgo ese verde limón pero creo que aquí hay un problema muy grave de diseño por el escudo no se ve nada no sé si el diseñador no sabe esa técnica ese concepto básico de diseño un color limón o este flores 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 sobre un blanco no se ve no se mira definitivamente no me gusta ni el patrón no me gusta el color creo que el logo de volkswagen no funciona para nada tal vez el patrocinador sí pero lo pudieron haber hecho de otra forma pues no sé ponerle algún reborde algún color de otro tipo dos combinaciones de azul no sé déjame decirte que volkswagen cambió su imagen desde el año pasado y este es el nuevo logo o sea no ya no va con el clásico como mercedes que ese doradito que no esto ya es parejo esto es identidad gráfica de volkswagen pero insisto que no se vea la W porque el verde limón se come totalmente el blanco no hay contraste no se ve yo habría puesto el escudo en azul para que hiciera el contraste porque esto no se ve si no no me gusta para nada mi amigo en cambio la segunda equipación a lo que voy exactamente hay un contraste me gusta la combinación de los dos colores pero no la termino de comprar no me la termino de creer el logo de volkswagen también me parece que no sé que tal si hubiera quitado el logotipo hubieran puesto la palabra volkswagen creo que hubiera quedado lo mismo pero no pero vuelvo a lo mismo la identidad gráfica de volkswagen es ese nuevo logo creo que este es independiente independiente es como por ejemplo la camiseta del bayern la actual que salió con el t-mobile con los tres cuadritos y la de oktoberfest que yo estaba con la t en medio que de repente como que rompió ya demasiado de tantos años con esta con esta que es así de tres y ahora en el centro pero esto es identidad gráfica del patrocinador ahí sí ni que moverle no le puedes decir nada me gusta porque aquí sí cumple el hecho de que lo primero que ves es el volkswagen cosa que también pasa con la de local pero sí el hecho de que aquí se vea que le hayan quitado el fondo blanco al escudo del fosburgo hace que se vea sobre el fondo me parece que no sé si es negro o si es azul marino creo que es negro completamente sí es un terrible terrible error la de local o sea yo habría hecho el mismo ejercicio con la de visitante pero con la de local mandarla calado azul como el nike y el postline puntuación mi amigo para esta camiseta la última de los equipos de Bundesliga yo por ese tema de la identidad gráfica del escudo que es lo más importante en una camiseta para un fan me parece que bueno no sé a ti pero creo que al 99% de los fans nos gusta que lo que resalte sea el escudo del equipo y no el patrocinador por supuesto me parece cosa que pasa con la del Dortmund que resaltan demasiado en la de local la el patrocinio el patrocinio este de One o Ainz 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 me imagino que se debe llamar este creo que es un error muy grave creo que es un error que si dices ya cuando lo viste terminada y viste las 5 mil camisetas el diseñador dijo creo que no mandé la última versión y ya me despidió entonces este no yo creo que le pongo un 8 7 5 porque si creo que es un error muy grave este bien alto y ha logrado un 5 la verdad me gusta la segunda un poquito salvo lo del patrocinador 4 la primera de verdad que está fatal fatal así que bueno esto ha sido nuestro video opinión hablando acerca de las camisetas de Bundesliga temporada 2022 2023 los invitamos aquí en comentarios nos digan que les pareció cuáles fueron las más bonitas las que menos les gustaron los mejores diseños los peores diseños en fin cualquier cosa que nos quieran comentar los leemos y les contestamos gustosamente ala mi amigo gracias por acompañarme en este segundo video la primera parte estuvo larga esta también estuvo larga pero lo he disfrutado muchísimo hablando con otro coleccionista de camiseta como vos gracias por haber estado aquí en el video y te quiero dar la palabra unos minutitos unas palabras finales y de nuevo para que nos comentes acerca de tu proyecto Pasión Bayer porque queremos que ese proyecto crezca contanos mi amigo muchas gracias bueno pues como lo había comentado en el primer video es un proyecto de fans para fans lo hacemos varias personas no es una persona así como el central me parece que eso es algo que siempre he tratado de hacer en el fan club que no sea unas caras sino que sean muchas caras y yo poco a poco meto algo más de ese foco trato de darle todo el foco a los chicos que aman a su equipo que están apostando por una propuesta aquí en México desde primero en Ciudad de México ahora ya en todo México por ser una propuesta sana por una propuesta verdadera por una propuesta que no se basa en likes que no se basa en copiar una nota pegarla subirla y generar un like creo que ellos quieren ser originales y hablando de esto de la originalidad pues es algo que comentábamos tú y yo en otra ocasión que platicamos digo por ejemplo que no lo saben nosotros nos reunimos nada más para echar chismecito apostar por esta originalidad el comprar playeras originales creo que a veces es difícil dependiendo de la región donde vivamos es complicado también el Bayern ojalá el Bayern nos escuche y nos tome en cuenta que nos dé más oportunidad de que lleguen a más países ojalá esto cambie pero siempre tratar de apoyar al Bayern en ese tema siempre original siempre para adelante con el Bayern es difícil la pandemia no lo ha permitido pero bueno en lo posible ojalá sea lo más posible Alan de verdad mil gracias por acompañarme en este video ya sabéis que aquí tenés las puertas abiertas siempre y todo nuestro apoyo todo nuestro cariño para que ustedes con su proyecto Pasión Bayern Oficial puedan seguir adelante una alternativa fresca y diferente a lo que pues somos pocos las personas que el youtuber iba a decir somos pocos los que hacemos contenido en español para el Bayern Munich pues ustedes han impulsionado en esto así que nuestro apoyo de verdad seguimos adelante y ya sabés que contás con nosotros para todo y a ver cuándo tenemos la oportunidad de compartir con ustedes ahí en su canal hablando de acerca de algún partidito algún análisis cualquier cosa ya sabes por supuesto mi amigo te mando un fuerte abrazo y de nuevo gracias por haber estado aquí en este canal sos más que bienvenido y ahí esperamos verte para algún próximo análisis alguna prueba algún partido aquí tenés las puertas abiertas gracias a todos ustedes al otro lado de la pantalla por haber estado en este parte 1 y parte 2 de nuestro video análisis reacción top 10 como quieran llamarles de las camisetas de Bundesliga temporada 2022 2023 en comentarios los invito a que nos digan cuál les pareció la más bonita la más fea la que más les gustó la que menos les gustó en fin los vamos a leer y les respondemos gustosamente en la descripción siempre lo digo pásense por ahí están las redes sociales de nuestros amigos de Bayern Ciudad de México para que los puedan seguir para que los puedan conocer y nuestras redes sociales para que nos sigan también e importantísimo el polombo radio de inscripción para nuestra gran familia Bávara aquí en Honduras sin más que decir sin más que agregar les mandamos un fuerte abrazo cuídense mucho y será hasta la próxima pendientes de los próximos videos de nuestro canal donde estaremos hablando siempre de la previa de los partidos los análisis de los partidos y lo que se deja venir para el mes de octubre que va a estar cargado de mucho fútbol cuídense mucho y mía sanía mía sanía un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo para la historia